Se acerca cada vez más la final, la gran final del fútbol mexicano y tenemos en la línea a uno de los íconos, por supuesto, de Cruz Azul y además, claro, de la Liga MX. Él es Carlos Hermosillo. Mi estimado Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, con el gusto de saludarte. Buenos días. Gracias, Carlos. Es la pregunta de rigor y que obviamente todos los aficionados de Cruz Azul quieren saberlo. ¿Esta es la buena para Cruz Azul? Bueno, parece que Cruz Azul, más bien, me parece que este es un Cruz Azul diferente, mejor armado en todas las líneas, con un balance que es difícil de conseguir, pero Cruz Azul lo consiguió en esta temporada, que le hagan pocos goles y genera buenas oportunidades de gol. No es un partido fácil, quiero decirlo, es un partido muy parejo, pero yo tengo mucha fe en el equipo de Cruz Azul. ¿Qué tiene este Cruz Azul que no tiene el América actual, mi estimado Carlos? Buena pregunta. La verdad, el América tiene muy buenas individualidades y el Cruz Azul tiene muy buen conjunto, creo yo. Son dos buenos equipos que juegan muy bien al fútbol, pero creo que Cruz Azul es un equipo mucho más de conjunto, muy bien armado. Muy bien. Me dice Juan Carlos, eres una imagen icónica del fútbol mexicano, de película, esta escena de 1997, comiso y demás. ¿Recuerdas qué pensabas frente a esa pelota, sangre en la frente, la final, el penal decisivo? ¿Recuerdas qué pasaba por tu mente? Pues mira, estaba completamente seguro, te voy a decir por qué, porque el primer partido de la liguilla yo quedé saturado de costillas. Nadie esperaba que yo me tomara la decisión, fue una decisión solamente de operarme. Me operé, las costillas no se operan, entonces me amarraron las costillas y jugué así, y nadie tampoco me aseguraba que íbamos a llegar a la final. Yo tenía ese feeling de que intercibía, y como veía el grupo, sentía que podíamos llegar a la final. Me operé, llegué y jugué el primer partido de la final, el segundo tiempo, en el mercado azul, que ganamos nosotros 1-0. Luego estuvimos a León, y Luis Fernández Pena me dijo que utilizaría, me necesitaba, le dije que está bien. ¿Qué sucedió? Pues que, nos dimos a Gol de Oro, entre yo, a León ya falla una, solo junto a la oportunidad, tiene arquero de cabeza, y se presenta el penal, el famoso penal. Y bueno, pues, por todas las circunstancias que yo me dije, bueno, es que me lo están mandando de ahí arriba. Y yo que estaba completamente seguro de que lo iba a notar. O sea, si hubiera pegado como es de ahí, igual lo hubiera metido porque la hubiera pegado al poste. Estaba con mucha confianza desde esa revolución. Eso es lo único que pasaba, y le damos esa satisfacción a toda esa región, que fue a él estar ahí a seguirnos y acompañarnos para el campeonato. Finalmente, mi estimado Carlos, nos podrías hacer un once ideal de Cruz Azul, del Cruz Azul con el que fuiste campeón, y de este que va a jugar la final, ¿podrías hacer una combinación de un equipo ideal? No, me cuesta, pero no me cuesta hacerlo en este momento. Yo creo que el once ideal de Cruz Azul es el que hoy en día presentó la semana pasada en un alineador que jugó Caraglio, de centro delantero. A mí, personalmente, me gusta mucho como delantero, porque me parece que es un jugador que le da una variante más al equipo de Cruz Azul. ¿Cuál es la variante? Cuando Cruz Azul no puede salir jugando, saltar la línea de la cubra y darle salida al equipo, que es lo que le faltó mucho en el primer partido contra Monterrey, que Monterrey le tapa bien la salida, y por qué dicho no sabe jugar de espaldas. Entonces, cuando no sabe jugar de espaldas, si no puede retornar el final, no estaría muy bien, solo ver lo que se va a ganar en el final. Entonces, creo que es lo ideal para un equipo que va a jugar una final contra el América. Es el de la semana pasada. Mis hermanos Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. No, obviamente, no cerramos la comunicación y cualquier cosa, estamos al habla. Que tengas un excelente día.